La mujer es hermosa, va a caer novia de que esa moneda Si quieres la quiera tocar, la quiera te cura si quieres morar Es el servicio de mi vida cojita, va a ser trao y no quiero parar Nueve sus manos, nueve sus camias, me guiaro, no me quiera robar Me guiaro, me guiaro ¡Me guiaro, me guiaro! ¡No me brindas todo! ¡No me guiaro! ¡No me guiaro, me guiaro! ¡No me guiaro, me guiaro! ¡Vas caminando, derecho y defensa, moviendo la tierra con toda mi gente! ¡Vas caminando, derecho y defensa, moviendo la tierra con toda mi gente! ¡Vas caminando, derecho y defensa, moviendo la tierra con toda mi gente! ¡Vas caminando, derecho y defensa! ¡Vas caminando, derecho y defensa! ¡Vas caminando, derecho y defensa! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!